Hoy vamos a prepararos un tema muy cómodo, nos vamos a ir al jardín a tumbarnos a la maca, pero tenemos que hacer antes esa maca, así que está dicho todo. Lo primero que voy a hacer es cortar los tubillones, vamos a apartar un poco el resto y vamos a hacer este corte pues teniendo en cuenta que la maca va en tres piezas que son más o menos iguales, las tres piezas, pues una para los pies, otra el asiento, digamos, y otra el respaldo para la espalda. Vamos a hacer estas piezas de 60 centímetros. Voy a utilizar la sierra de costilla que llamamos, es una sierra rígida de mano que tiene diente fino y este nervio en la parte de arriba que le da rigidez para que no se tuerza. Ya sabéis que los serruchos, el otro tipo de serrucho, es más flexible para otro tipo de trabajos. En este caso, como es un corte recto, me interesa que quede pues eso, lo más recto posible. Vamos a cortar ahora los listones para hacer esta especie de somier que os decía antes. El otro tubillón vamos a dejarlo porque luego necesitamos tres piezas, hemos dicho, que son prácticamente iguales. Luego os explico por qué digo prácticamente y no totalmente iguales. Pero en principio vamos a hacer una. Vamos a cortar los listones a 60. Cortaremos, redondearemos y dejaremos en perfectas condiciones. Tenemos dos trozos de tubillón cortado y tenemos también unos listones a la medida. Más centrado, básicamente esto es lo que vamos a hacer. Atornillar estas piezas a los tubillones. Colocamos este listón. Vamos a dejar al principio, luego vais a entender bien el porqué, vamos a dejar 6 centímetros porque esta pieza luego va a ir unida a las otras. Una vez que tenemos el primero aquí ya presentado en su sitio, vamos a taladrar avellanando. Fijaros la función de esta broca avellanadora. Taladramos y llevándolo hasta el tope, que para eso lo tiene, es regulable, se queda, fijaros, el avellanado, esa profundidad que le hemos dado. A ver, voy a coger el atornillador. No vamos a encolar porque lleva un montón de piececitas y tiene una rigidez suficiente. El tornillo queda totalmente embutido y es más, luego vamos a repasarlo con un poquito de lija y eso nos va a garantizar un montaje perfecto. Ya tenemos una de las piezas totalmente terminada, bueno, casi totalmente. Las otras dos van iguales, a excepción de esa diferencia de tamaño entre el asiento, el respaldo y los pies. Bueno, fijaros que tenemos la cuerda de escalada para pasar por todo este montaje y poder colgarlo de un árbol. Esta cuerda es de 10 y medio, tenemos que pasar una broca de un diámetro similar, un poquitín más grande, pero como la broca es muy grande, voy a hacer primero un taladro previo con una broca un poco más fina, para así facilitar el trabajo. Una vez que tenemos hecho el taladro previo, ponemos la broca más gorda, hacemos el agujero ya a la medida definitiva y bueno, eso mismo voy a hacer en todos. Seguimos trabajando. Tenemos las tres piezas ya montadas, la central que corresponde al asiento, un poquito más grande, como decíamos antes, la del respaldo y la de los pies. Bueno, tenemos la cuerda preparada para pasar por estos agujeros que hicimos antes. Esta cuerda que hemos cortado en unos trozos, concretamente he usado la mesa como referencia, son trozos de 1,75 y fijaros en el corte, cortamos con una cuchilla y se queda toda esta fibra suelta. Esto hay que quemarlo. Una vez que esté bien caliente, fijaros, con ayuda de la propia lija, para no quemarnos, vamos a aplastar para sacarle punta. Tenemos que aplastarlo para que no se deshaga, pero al mismo tiempo lo vamos afilando para que luego pueda entrar fácilmente por el agujero. Bueno, amigos, esto va cogiendo forma. Fijaros, ya tenemos el asiento, lo hemos colgado para trabajar con mayor comodidad y el montaje no puede ser más sencillo. Simplemente, después de pasar la cuerda, un nudo. Y ahora, fijaros, con un cordino también de estos muy resistentes, pero más finito, vamos a hacer las uniones de las tres piezas. Lo hacemos con este cordino porque es una forma de hacer una especie de bisagra, pero que queda suelta por un lado y firme por el otro. Pasamos el cordino por el agujero que hemos hecho previamente. Y ahora vamos a hacer simplemente la unión. Una vez que tenemos hecha la unión de las dos piezas, fijaros qué forma más sencilla de acoplar el respaldo y darle la inclinación que deseamos. Dejamos el cabo largo para poder hacer el nudo en el punto donde nos interese. Bueno, amigos, creo que sobran las palabras. Este es uno de esos trabajos que uno hace, pero vamos, con ganas. Nos vemos el próximo día. No me faltéis, yo me echo la siestecita. Hasta pronto. ¡Ay!